Se está trabajando, lo más importante es de que se están atendiendo las causas que llevan a la inseguridad y a la violencia en todo el país y en Baja California. La estrategia es que haya ingresos en las familias, que sean salarios justos, que nadie se quede sin oportunidad de trabajo, atender a los jóvenes que tengan oportunidad de estudio y de trabajo y que haya bienestar. Esa es la base de toda la estrategia de seguridad, porque consideramos que la paz es fruto de la justicia. Una sociedad mejor depende de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejor convivencia, más fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Esa es la base. Y el complemento es la actuación de la autoridad en el terreno del castigo a los responsables de cometer delitos, el que no haya impunidad y el que no haya corrupción.